Se logró algo muy lindo, algo muy luchado, que era lo que queríamos todos aquí en el equipo y bueno, en realidad fue gratificante. Ahora pues estamos en una nueva etapa con la selección. El profe ha optado por tener un microciclo de estos tres días para poder ir juntándonos y así ir evaluando algunas cosas y tratar de volver a meternos a lo que viene de la selección. No, la ilusión siempre está. Desde que te llaman a la selección siempre está la ilusión. Y bueno, para nosotros es muy importante volver a encontrarnos, volver a tener esa conexión. Esperemos que con el grueso grupo que viene de Europa, pues volver a juntarnos allá en Estados Unidos, tengo entendido. Y así pues comenzar a afrontar lo que se viene, que son las eliminatorias, partidos importantes. Para nosotros son partidos de evaluación, de crecimiento, de fortalecimiento del grupo y de una idea que es la que el profesor está plasmando. Así es, después de la Copa América, ¿cuánto ha crecido el ánimo, cuánto ha crecido la unión del grupo? No, sí ha crecido mucho. En realidad fuimos con la idea de formar un grupo, el grupo se formó. No, se logró hacer algo importante, pero esto no queda ahí, esto todavía sigue. Hay que trabajar para lo que se viene, que es la eliminatoria y queremos todos clasificar. ¿Sabes que lo más probable es que Colombia no vaya con el equipo titular que va a enfrentar la clasificatoria? Sí, tengo entendido también, pero nosotros vamos a ir a trabajar, así que vamos a ver qué pasa. En lo personal, Carlos, ¿cómo sientes estas clasificatorias? Teniendo en cuenta que para muchos jugadores, de repente, incluido tú, también podrías ser ya la última, ¿no? No, yo en realidad vivo mucho el momento, trato de disfrutarlo. Pienso que cada partido es una nueva historia y hay que aprovechar al máximo. Probablemente sientes que sería lindo, de repente, cerrar este ciclo de tu vida, yendo a un mundial, no clasificando. Obvio, obvio que sí, pero hay que trabajar en el día a día y ir afrontándolo poco a poco, para poder llegar a la meta. Para finalizar, Carlos, decían que el título tenía una dedicatoria especial, el título conseguido ayer con Cristal. Sí, obvio. Nosotros, bueno, mi familia sufrimos mucho, en realidad tuvimos un pequeño percance con mi madre. Y, bueno, eso va dedicado a ella, porque ahora que se está recuperando, ya estaba muy pendiente de los partidos, inclusive quería ir al estadio, quería ir a la reunión después del campeonato, pero ella entiende todo esto, en realidad. Eso va para ella, para mi esposa, para mis hijas.